El tema empieza por combinación linear de vectores ¿vale? Más adelante verás que se pueden hacer matrices, pero si yo tengo un vector 2, 1, menos 3 por ejemplo y yo que sé menos 1, 0, 4 yo puedo ver otro vector V doble 5 2 menos 2 y ver si es combinación linear de los otros dos ¿cómo? Yo tengo que expresar este vector o intentar expresar este vector haciendo un número por este más otro número por este ¿vale? ¿cómo lo hago? Operando Esto sería 2A A menos 3A menos B 0, 4B y se tiene que dar que 5 sea igual a 2A menos B se tiene que dar que 2 sea igual a A más 0 y que menos 2 igual a menos 3A más 4B Tengo 3 ecuaciones con 2 incógnitas Lo que tiene que pasar es que si yo saco A y B de aquí que A ya la tengo A sería 2 y B sería 5 igual a 4 menos B B igual a menos 1 que aquí esto se cumplirá es decir que menos 2 sea menos 3 por A menos 3 por 2 más 4 por menos 1 no tiene que dar esto tiene que dar menos 2 y no da si si lo he preparado para que sea así me habré equivocado entonces esto tiene que ser menos 10 si esto es menos 10 me da menos 10 y es que son combinación lineal y A vale 2 o sea lo que he hecho es multiplicar este por 2 y restarle este yo puedo escribir que W 2U menos V vale